¿Cómo andan mis amigos de Inversionar? Soy Pablo Cavalieri. Y hoy vamos a estar hablando si conviene o no conviene invertir 100.000 pesos argentinos en Wallah. Antes de comenzar este video, quiero comentarte que estoy participando del sorteo de Quantia Capital, en el cual no podemos ganar un iPhone 12 o si no 1000 USDT. Para participar tenemos que seguir a las redes sociales de Quantia Capital, darle un me gusta a la publicación y tenemos que etiquetar a 3 amigos. En los comentarios están los links de las redes sociales para que podamos empezar a participar. Eso sí, tenemos tiempo hasta el 15 de Enero. Como bien dijimos, ¿conviene o no conviene invertir 100.000 pesos argentinos en Wallah? Nosotros hicimos un video anterior en el cual invertimos 50.000 pesos. Si lo querés ver, te lo compartimos por acá arriba. En este caso estamos redoblando la apuesta y pusimos 100k en Wallah. Quizás algunos dirán, sí Pablo conviene, quizás otros dirán no conviene, pero yo les quiero contar cuáles son las ventajas y desventajas que estoy viendo en este tipo de inversiones. Ahora les quiero compartir la pantalla mía de Wallah. Bueno, como ustedes pueden ver, me generó en estos dos días 160 pesos con 85 centavos. El primer día me generó 79,60 y el segundo 81,25. ¿Cuáles son las ventajas que yo veo en esto? En primer lugar, lo sencillo que es invertir. ¿Por qué digo esto? Porque nos podemos crear la cuenta de Wallah, la descargamos del teléfono celular, podemos hacer una transferencia o depositar dinero en un pago fácil rapid pago y ya podemos empezar a invertir. Otra de las ventajas que yo veo es que tenemos rendimientos todos los días, ganancias todos los días de lunes a viernes. Los sábados y domingos se acumulan y se nos paga el día lunes. Otra de las ventajas que yo también veo es que si vos invertís hoy y querés el dinero, quizás, no sé, retirarlo mañana o de acá a una semana, tranquilamente lo podés retirar. Tu dinero está disponible. Ahora sí, vayamos a las desventajas. La primera que yo noto es el rendimiento que nos genera. Es un rendimiento del 28% anual, lo que me fue ahora acá. 28,42 para ser más preciso. Y otra de las desventajas que va de la mano con esto que dije es el tema de la inflación en Argentina. Si no me equivoco es del 35-40% según el INDEC o según las estadísticas que están tirando y a nosotros nos está ofreciendo un 28%, algo sobre debajo de la inflación. Pero bueno, ¿cuál sería el objetivo de todo esto? A ver, si tenemos un capital inicial que nos genera rendimientos todos los días, la idea es que esos rendimientos podamos invertirlos en otros activos. Por ejemplo, podemos comprar DAI, podemos comprar dólares, podemos comprar criptomonedas, podemos comprar dólar bolsa, podemos comprar bonos, acciones, podemos apalancarnos y comprar otro tipo de activo. En el cual nos genere también ciertos rendimientos todos los días o mensualmente, dependiendo obviamente lo que elijamos. De todas maneras, quizás, a ver, algunos dirán, Pablo, la verdad que no conviene invertir en Wallah porque es poco el rendimiento. Otros quizás dirán, sí, me conviene porque está bueno, busco algo más conservador. O sea, la idea también es que podamos mostrar diferentes tipos de alternativas y el objetivo principal es no comernos la ganancia. ¿Por qué digo esto? Porque si no comemos la ganancia es como si nada. ¿Por qué? Porque la idea es que el dinero no genere más dinero. Quizás vos estás en duda de decir, quiero invertir en Wallah y no sé si conviene o no conviene. Bueno, yo te estoy compartiendo mi experiencia y cuáles son las ventajas y desventajas que yo estoy notando. Eso sí, yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Si tuviesen 100.000 pesos argentinos, ¿en qué lo invertirían? ¿Qué activo comprarían? Criptomonedas, dólares, bonos o qué negocio harían. Y si están en otro país, 100.000 pesos argentinos más o menos son unos 650 dólares. Así que mi pregunta también va para todos ustedes. Si tuviesen 650 dólares, ¿en qué lo invertirían? Muy bien mis amigos de InversionArts, este fue el video de hoy. Te mostramos de qué manera se puede invertir 100k en Wallah y te compartimos los rendimientos que nos fue generando. Como siempre decimos, si te gustó este video que le puedas dar un me gusta. Nos dejes algún comentario y ya que estás por el canal te puedas suscribir. Soy Pablo Cablieri, esto es InversionArts y nos vemos en el próximo video. Adiós.